¡Hey! ¿Qué tal? Qué bueno que estés de nuevo en el canal. Me alegra que estés acá. Y bueno, hoy tengo un tema para ti, pero antes de empezar con el tema acerca de las razones o las motivaciones equivocadas para seguir a Jesús, hoy te vengo a hablar acerca de la cumbre. Hay una cumbre de la ACH y te preguntarás ¿qué es esto? La ACH es la Alianza Cristiana para los Huérfanos. Esta vez el tema general es lo pequeño importa. Es del 15 al 17 de octubre. La inscripción es gratuita y es en línea. Así que ahí puedes ingresar a cumbreach.com y ahí te va a arrojar el asunto de un solo acerca de que te puedes inscribir y ahí aparecen todos los temas y las plenarias que se van a tratar y los horarios que se van a tener esos días que son jueves 15, viernes 16 y sábado 17. También van a haber cursos intensivos. Estos cursos intensivos te tienes que inscribir aparte. Hasta la parte de abajo, después de pasar todo el asunto de los panelistas, de los conferencistas y todo el rollo, te aparece esa parte. Te puedes inscribir y estos son cursos que se tienen para el día jueves 15. Estos son cursos por aparte, entonces tú te tienes que inscribir por aparte. Por ejemplo, aquí me aparece que va a tener el tema de retos y desafíos para la protección de la niñez en la actualidad. Van a tener otro, el tema es cómo fortalecer nuestras competencias parentales con disciplina positiva y luego la trata de personas. Ese es un buen tema para que puedas pensar en este asunto. Luego la otra vez, iniciando un camino hacia la prevención de la orfandad a través de la iglesia local. Si eres un pastor o líder, esto te puede interesar. La transición de los adolescentes, de la protección a la autonomía. Esto es para personas que si estás trabajando con algún orfanato o algo así, esto te puede ayudar. Padres conectados, prácticas para fomentar una conexión profunda con los niños. Ese es el otro tema. Cuando tú te vas registrando, te doy la opción para que tú escojas. Así que yo te voy a dejar el link de esa cumbre acá en las descripciones. Si estás viendo esto desde mi biografía, ahí está en mi biografía de Instagram. Ahí va a estar en la parte de arriba el link para que tú puedas ir. Y si estás viendo esto en YouTube o Facebook, en la descripción del video, también te la voy a dejar para que tú vayas, le des clic y te puedas registrar. Así que dale. Y bueno, hoy te quiero hablar acerca del tema de las razones equivocadas por las que nosotros muchas veces seguimos a Jesús. La semana pasada te hablé acerca del infierno. Te hablé acerca de que el infierno muchas veces o el miedo que infunden, tratándote de infundirte miedo al infierno, es una razón equivocada. Y hoy te vengo a hablar acerca de los milagros. Sí, de los milagros. Hoy te vengo a hablar acerca de los milagros. Los milagros son una razón equivocada para seguir a Jesús. Hay gente que sigue a Jesús solo por buscar un milagro, solo porque está esperando un milagro. Y te soy sincero, muchas veces eso no va a pasar. El milagro que estás esperando probablemente pase, probablemente no. Yo no soy Dios, yo no sé. Él es el que toma las decisiones y decide hacer lo que le venga en gana. ¿Por qué? Porque es Dios. Te quiero dar un ejemplo de alguien que le pidió a Dios algo y no ocurrió. Está en 2 Corintios capítulo 12 y el versículo 7 dice Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, aquí es Pablo escribiendo, dice, Por esta razón, para impedir que me enalteciera, es interesante que él reconoce que esto es para que no se enaltezca, me fue dada una espina en la carne. Ey, ojo, dice, me fue dada una espina en la carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Es interesante que aquí Pablo habla acerca de una espina en la carne. Aquí él no habla si es una enfermedad, no habla acerca de si es una circunstancia. Podemos venir y decir un montón de cosas, pero al final Pablo dice es una espina en la carne. Y dice acá, dice, Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Aquí hay una razón por la cual Dios, pues, le contesta de la siguiente forma a Pablo. En el verso 8 dice, Acerca de esto, Tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y él ha dicho, Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto, me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Es interesante que muchas veces esperamos que Dios haga milagros. Estos días ahí se nota que no tengo mucha interacción con la página de Concord, pero publiqué ahí una pestañita para que la gente publicara si ha tenido milagros y todo eso. Y dos personas me publicaron, bueno, me escribieron acerca de eso. Y las dos personas me decían, Sí, ocurrió un milagro en mi vida. Incluso yo soy un testimonio de eso. Cuando tenía 5 o 6 años, no recuerdo, pues pasó una onda extraordinaria respecto a un soplo al corazón que desapareció de un día a otro. Ahora, yo te quiero decir algo. Si tú estás siguiendo a Jesús solo por esperar un milagro, solo porque buscas un milagro, déjame decirte que es una razón equivocada. Porque ¿qué pasa si Él no te hace el milagro? Le vas a seguir todavía. ¿Qué pasa si Él no viene y concede ese milagro? Así como está sucediendo aquí con Pablo. Y Dios te responde, Bástate en mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, ¿le vas a seguir a Jesús aún en medio de esa circunstancia, en medio de esa situación? ¿Aún si Él no te quita esa enfermedad que probablemente estás esperando que te quite? ¿Aún si no mejora ciertas situaciones milagrosas que estás esperando que mejoren? ¿Si no le quita esa enfermedad demasiado fuerte a esa persona que amas? ¿Aún así sigues a Jesús? ¿Aún así vas a amar a Jesús? Porque eso es lo que te decía la otra vez. Una cosa es el miedo y aquí vemos que hay un interés de por medio. Mucha gente sigue a Jesús no porque realmente le ama, sino porque está esperando un milagro. Es de esas personas que está buscando nada más un interés. Y sabes, antes de hacer un milagro, antes de hacer alguna sanidad en tu vida, Jesús lo que quiere hacer en nuestra vida y Dios lo que quiere hacer en nuestra vida es que nosotros entendamos el Evangelio, que comprendamos el Evangelio, que el Evangelio va más allá de estar o no estar bien. El Evangelio trata de seguir a Jesús de forma genuina y voluntaria y decir, voy a seguir a Jesús por estas situaciones. ¿Sabes? Yo te invito a que analices por qué estás siguiendo a Jesús. Si tú lo estás siguiendo nada más por esperar un milagro, déjame decirte que esa es una razón equivocada. Y probablemente vayas a recibir el milagro, pero al final solo probablemente lo vayas a seguir por interés. Y cuando ese milagro suceda, probablemente tú ya no sigas a Jesús. Porque media vez el cumple eso que tú estás esperando que Él haga, probablemente tú ya no lo sigas. Yo no sé, no conozco tu corazón, por eso digo probablemente. Y por esa razón Pablo dice aquí algo interesante. Dice, para impedir que me enalteciere. Es interesante porque cuando sucede esto, probablemente Pablo se hubiera enaltecido y hubiera dejado depender de Dios. Muchas de esas situaciones que tenemos en la vida nos ayudan a mantener una dependencia de Dios. Así que yo te invito a que sigas a Jesús porque es algo que has decidido, haz algo que has pensado, y no es porque estés esperando un beneficio. Así que yo espero que estés bien, dale con todo el power esta semana y de verdad la otra semana te espero con otra razón equivocada para seguir a Jesús. Puedes suscribirte y puedes seguirme en las redes sociales. Que estés bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!